Y nos están anunciando que tenemos conectado a nuestro primer invitado, al doctor en geografía Pablo Paolazo, investigador del CONICET en materia de población. Pablo, ¿estás en línea? Hola, ¿qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, José? Mucho gusto, saludado. Bueno, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Nosotros, en el programa pasado, bueno, hicimos hincapié en la importancia del censo, en la valoración de esta herramienta de trabajo que tiene el Estado, y un poco queríamos conversar con vos, concretamente, para tener algunos visos de cuáles son los resultados parciales, ¿no? ¿Qué nos podés decir en líneas generales con respecto a, bueno, incremento de población, en envejecimiento de la misma, natalidad? ¿Cuál es el análisis que has hecho de estos primeros datos? Bueno, la primera noticia que surgió en todos los medios, en términos generales, fue que el censo detectó un millón de personas más que las que tenía pronosticada el INVEC a través de su proyección. Bueno, y entonces todo el mundo, todo el mundo pretende que las personas que estudian la población digan inmediatamente cuál fue la razón por la cual existe este excedente. Las hipótesis ahí son varias, ¿no? Una, cuando uno hace una proyección, él dice un modelo para proyectar a la población, y puede ser que ese modelo no se acorde al crecimiento que tuvo la población efectivamente. Bueno, y eso es lo que parece haber sucedido en este caso, donde no se subieron en cuenta algunas cuestiones que podrían haber influido en este crecimiento de diferencias. La Argentina es un país de crecimiento lento, siempre lo fue. Históricamente fue un país de crecimiento lento. Y eso no ha cambiado en los últimos tiempos tampoco. Sin embargo, si nosotros nos comparamos con un país de Europa Occidental, bueno, nuestras tasas de crecimiento son mucho más elevadas, porque los países de Europa Occidental están por debajo del millón de reemplazos. Es decir, la cantidad de hijos que tienen no alcanza a reemplazar la población que existe actualmente. Y bueno, si no fuera con la tasa negativa sería, ¿no? Bueno, no es que sea negativa, está por debajo del 2, que son los dos hijos que tienen que tener una mujer para reemplazar al papá y a la mamá, digamos. Y Europa Occidental no está llegando a eso. Nosotros estamos ahí en el boro. El número técnico de la tasa es 2,1. Nosotros estamos en 2,28. Es decir, estamos ahí... Claro, yo quiero avanzar en estos resultados, en preguntarte sobre una cuestión que me parece que es importante. No sé si con estos resultados preliminares se pudo analizar. ¿Hay algún análisis sobre cuestiones habitacionales? Porque sé que además sos especialista en hábitat. ¿Pudo llegarse a esta altura a analizar si ha avanzado la cuestión del hábitat? ¿Cómo ha evolucionado las necesidades habitacionales en este censo? Bueno, el censo, como ustedes saben, es un censo de población, de hogares y de viviendas. Una de las cosas que se consumen actualmente son los hogares con la vivienda. Y en una vivienda, para que ustedes sepan, para que la audiencia sepa, también puede haber más de un hogar. El hogar tiene en cuenta quiénes son los que juntan el dinero para alimentar. Y nosotros sabemos que a veces en las viviendas existen varios de esos números. Bueno, de esa información se puede compilar cuántas familias tienen vivienda propia o alquilan. Exacto. Todavía no hay un resultado digno de eso, porque bueno, hay que tener las cifras, ¿no es cierto? Pero Argentina es un país que se caracteriza por el déficit habitacional. Hay un déficit muy grande, se calcula en torno a las 3 millones de viviendas, ¿no? Que es una cifra lastísima. Eso hay que decirlo. Y eso se cruza con otro problema que seguramente va a aparecer en el censo, y es que está habiendo un cambio demográfico importante. Que tiene que ver, por un lado, con el envejecimiento de la población. En fin, vamos a tener cada vez mayor proporción de población por encima de los 65 años. Eso tiene una serie de requerimientos. Las personas a esa edad tienen una serie de requerimientos que son distintos a los que tiene la población y otros grupos de edad. Y eso, bueno, cada vez va a ser más importante con el paso del tiempo. A eso hay que sumarle, con el descenso de la fecundidad, se produce otro fenómeno que tiene que ver con el cambio en la estructura de las familias que tiene la imagen. En los últimos tiempos han aumentado las familias monocarentales y los hogares unifamiguales, ¿no? Entonces, eso también va a implicar otro tipo de hogares diferente al que estamos tal vez acostumbrados. Y, bueno, si le sumamos esto a los problemas racrónicos que tiene el país en materia de vivienda, bueno, ahí podemos ver que la agenda para el gobierno futuro es bastante importante, ¿no? Pablo, te quería hacer una consulta con respecto a la esperanza de vida. Vos que tocaste el tema del envejecimiento de la población. La esperanza de vida y obviamente relacionada con el sexo, ¿no? Tengo entendido que este censo arrojó un porcentaje bastante importante, un 53% de mujeres contra un 47% de hombres. Y que además, bueno, como ya sabemos los que nos interesa este tema, obviamente hay una diferencia bastante importante entre el envejecimiento, la esperanza de vida del sexo masculino y del sexo femenino. Bueno, ¿qué nos podés contar de esto en nuestro país versus lo que pasa en otras partes del mundo, no? Bueno, vamos primero con la cuestión de lo que se conoce como el índice de la masculinidad, el balance que hay entre los varones y las mujeres en una población. En cuanto a la población nacen más varones que mujeres, el contrasentido de lo que uno habitualmente piensa o cree que funciona. Nacen un 5% más de varones. Es una cuestión biológica, acá mismo. Nacen un 5% más de varones, pero la cuestión es que los varones se van muriendo más tempranamente que las mujeres. Todas las muertes en las edades más jóvenes, que son generalmente por accidentes o por violencia, son predominantemente, ocurren en varones. Entonces, en las edades más tempranas de la vida... ¿Podría decirse que somos mazones o los varones? Bueno, sí. Ahora, y después cuando veamos la cuestión de la estancia de vida, vamos a ver que las mujeres también viven más años. Nos ha mentido con esta cuestión del sexo bebé, ¿no? Porque las mujeres son más fuertes que nosotros. Totalmente. Ah, mira. En todos los sentidos. Mira qué bueno. Entonces, no es extraño que tengamos en el país un 53% de mujeres, y más teniendo en cuenta, las mujeres predominan todavía mucho más en las áreas urbanas. Y Argentina es un país que, bueno, vamos a ver que arroja la cifra de población urbana en este censo, pero en 2010, el 92% de la población argentina vivía en una ciudad. Argentina es uno de los 10 países más urbanizados del mundo. Y en las áreas urbanas hay todavía una brecha más grande entre las mujeres y los varones. En las áreas rurales, generalmente, la situación es un día que hay más varones que mujeres. Por muchas razones que tienen que ver con el tipo de trabajo que hay en las áreas rurales y el tipo de trabajo que hay en las áreas urbanas, etcétera. Y entonces pasamos a la otra cuestión. Es decir, eso va a estar en que haya más mujeres y varones, y sobre todo lo vamos a observar en las edades más altas. Siempre vamos a ver que hay viudas y no viudas. ¿Por qué? Eso es un calmo con la esperanza de vida. La esperanza de vida para la finalidad de la carrera, los hombres. Se queda en la toda, lamentablemente. Se queda sin más, exactamente. La esperanza de vida de las mujeres hoy está en poco más de 78 años, y la de los varones está en poco más de 72 años. Es decir, hay seis años de diferente. Y eso es lo que esperaría vivir una niña y un niño que nacen hoy con los patrones actuales de mortalidad. Eso es lo que vive la esperanza de vida. Se tienen en cuenta los patrones que hay hoy de mortalidad. Y entonces nosotros proyectamos cuánto puede esperar vivir una niña o un niño, ¿no? Y eso sabemos que va cambiando, que el tiempo va cambiando. Y en la Argentina lo que ha venido sí muy bien es que ha venido habiendo un aumento de esperanza de vida. No tan rápido como el que sucede en otros países de América Latina. En 1950 la Argentina era el país que tenía la esperanza de vida más alta. Y hoy ya no lo es. Países como Chile, Costa Rica, Cuba, Uruguay tienen esperanzas de vida más altas que la Argentina. Más altas que las nuestras. Claro, sí, sí. No hay esperanzas de vida más alta. Ok, perfecto. Y te hago una consulta. Yo leí que, bueno, obviamente el tema de la natalidad es un tema que viene disminuyendo en todo el mundo. En los países, digamos, primermundistas o más desarrollados todavía más. Pero nosotros, yo creo que según los cálculos del INDEC, teníamos una disminución importante o íbamos a tener. Y actualmente, digamos, no se verificó eso en el censo, ¿no? O estoy equivocado por las políticas nacionales y distintas cuestiones. Exactamente, digamos, el hecho de que ya que existe entre la protección del INDEC y lo que se detectó en el censo, es un dato productor que también lo tomamos como éste, ¿no? Sí, 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 por supuesto, porque esto está fresquito, lo que fue la semana pasada. Pero está bien, pero pongamos que no sea un millón, que sean 500.000 o que sean un millón, dos, o sea, lo pongamos en otros países, igual es una cantidad importante. Y lo que se viene viendo es que la fecundidad viene descendiendo muy fuerte desde la década de Modena. Inclusive, las diferencias regionales que había en la Argentina, una familia en el norte de la década de los 50 tenían seis hijos, y una familia en la región campeona tenían tres hijos, que eran el dos, una familia del norte de la Argentina era dos veces más grande, una vez más grande, perdón, que una familia de la región campeona. Y a partir de la década del 90, esos niveles incluso se emparejaron. Hay un proceso de discusión hacia el modelo de menos hijos, y esto es lo que estamos viendo en la actualidad. Inclusive, con la pandemia, que todos creíamos que iban a aumentar los índices de fecundidad, curiosamente... La pandemia provocó más divorcios que hijos, parece. Me parece que fue menos que era el tema de la pandemia. Pero yo, en países como Brasil, por ejemplo, debido a las hijas del Estado de Río de Janeiro, las disfunciones superaron al nacimiento durante la pandemia. Increíble, un dato realmente increíble. Bueno, en Argentina no fue la excepción, pero la Argentina tiene, tradicionalmente, tiene críticas cronatalistas. Cuando se empezó a pagar el salario familiar, los periodistas, por ejemplo, ahí observamos, la curva se ve clarito como hay un aumento en la fecundidad. Y ahora estamos atravesando, digamos, con la famosa Asignación Universal Política, este es un tipo de política que tiene como efecto no deseado un aumento que no es muy pronunciado, pero que lo que hizo fue ralentizar, detener un poco el descenso que venía teniendo la fecundidad, que venía cayendo muy rápido en la Argentina. Tal vez sin esa política, el descenso de la fecundidad hubiera sido mucho más rápido. Mucho más abrupto, ¿no? Las familias de recursos, digamos, sienten que tienen más posibilidad de criar más hijos. Esa es la otra cuestión. Esa política afecta diferencialmente a la población y se concentra más en los estratos más bajos que la pirámide social. Lo cual también sería, en cierta medida, problemático, porque son los que ya tienen más problemas. Es decir, vamos a traer más hijos y vamos a necesitar todavía más recursos para sostener eso. Pablo, te hago una pregunta, por mi parte una última pregunta, porque ya estamos con poco tiempo. ¿Cómo evaluás la práctica del censo, la realización del censo en los barrios populares? ¿Tenés información sobre esa cuestión? ¿Especialmente en la capital federal que hubo muchas denuncias de que en los barrios populares, en las villas, no hubo una debida atención del censo? Bueno, a ver, desgraciadamente en nuestro país ha habido... estamos en un momento donde se habla de la famosa grieta, ¿no? Y acá tenemos que entender todos que el censo no se hace para un determinado partido, o no se hace para un gobierno, sino que se hace para gobernar, precisamente, para que los gobiernos que vayan pasando tengan un cúmulo de información que permita generar políticas públicas, para que la gente pueda vivir mejor. Uno ha escuchado desde que... ¿Por qué llenaban con lápiz? Que llenen con lápiz porque no puede vivir una boleta tachada, porque eso es caza por un escano. Y entonces el escano reconoce... ¿Puede ser que alguna jurisdicción haya querido esconder a los pobres? Bueno, pero eso, a ver, es una condición humana, ¿no? El censista ponía lo que le decíamos nosotros. Si alguien quiere falsificar algo, falsificar el billete, por ejemplo, lo falsifica. El censo también se puede falsificar. Cuando hay una persona que partida de algún pin no dejado, lo puede falsificar. Pero es parte de la condición humana, podría decirlo. Y lo que pasa, digamos, y volviendo sobre la pregunta, más que nada, en todo el censo, en todos, y en todo el mundo, siempre quedan viviendas que no han sido censadas. Y por eso hay un operativo post-censado. En el caso de nuestro censo, que además es el primero de los 11 censos que se han hecho en Argentina, este es el primer censo de derecho. Es decir, que se censa a la población en el lugar de residencia habitada. Y nueve, en el lugar en que se encontraban al momento de reacción del censo, que fue como se le hizo en los diez censos anteriores. Cuando el censo se hace de la manera que nos hicieron los diez censos anteriores, necesariamente nosotros tenemos que tener en cuenta dónde estuvo la persona que se estaba en ese momento. Pero en el censo de derecho, como es la población, en el lugar de residencia habitada, me pueden preguntar cinco días después que el lugar de residencia habitada no va a cambiar. Y eso es lo que se va a hacer ahora, que ha habido de nuevo la página para que la gente que no fue solicitada la pueda conciliar. Y además, va a haber un operativo en el cual van a pasar nuevamente por los hogares que no tienen la ULEA, que me conocó, y van a ser censados. Es algo que pasa en todos los municipios, por ejemplo. Sí. No, no, no. Queríamos agradecerte, porque estamos ya cortos de tiempo, y queríamos agradecerte agradecerte muchísimo los datos que nos estás brindando y convocarte para una nueva entrevista más adelante, cuando el censo esté más avanzado y podamos analizar mejor algunos datos. Por mi parte, para más preguntas, queríamos darte muchísimas gracias. No, para mí es un gusto y sobre todo que la gente sepa para qué se hace este operativo y para qué sirve, ¿no? Eso es fundamental. Nos sirve a todos. Eso tenemos que dejarlo bien y claro. Cuanto mejor respondamos, más preciso hacer el tema. Les agradezco. Muchas gracias Pablo Paolazo, investigador del CONICET. Muchas gracias por participar con el diario del lunes. Con favor. Gracias.